Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dunyoner en esta campaña del maestro al cual hemos derrotado y acabamos de salir de la mazmorra donde estaba el maestro y nos vamos a dirigir al primer asentamiento que es Coafel lo primero que tenemos que hacer es la maga tiene un bastón arcano y tiene que tirar un dado de 10 que cada vez que salga de una mazmorra pues tiene que tirar un dado de 10 y si sale un 9, un 10, pues queda descargado ha salido un 8, pues no, no está descargado eso es lo primero que teníamos que hacer ¿de acuerdo? bien, vamos a tirar un dado de evento como estamos en espesura vamos de 10 a 12 antes de empezar nuestro trayecto a Coafel un 9, nada, es 10, 11, 12 pues ahora gastamos un punto y medio un punto y medio y llegamos a Coafel ¿vale? una vez hemos llegado a Coafel ¿vale? pues nos dice que esta pequeña aldea vive principalmente de la caza y la ganadería pero también es donde se realiza la mayoría de la metalurgia de la zona aun con todo las visitas se cuentan con los dedos de una mano los suministros son escasos en general hay un herrero tiene disponibilidad de armas armaduras con más uno a la tirada y el precio es un menos 10% y el almacén tiene disponibilidad de equipo menos dos con un precio de más 20% y ahí está el templo de Olnir ¿de acuerdo? muy bien bueno, una vez llegamos a Coafel tenemos que tirar en los eventos que con un 11 o un 12 activamos un evento un 7 pues nada no activamos ningún evento en Coafel y vamos a gastar 35 piezas para tomar un descanso y recuperar energía los puntos de vida que tengamos y tal con lo cual tenemos que quitarnos 35 piezas de oro que vamos a apuntar aquí en la libretita de los dineros menos 35 vale buena noche y ahora vamos a hacer una subida de nivel de cada personaje porque hemos alcanzado 12.235 subimos a nivel 4 y eso pues lo voy a hacer un personaje a personaje viendo como va el proceso bueno pues vamos a empezar por la maga ¿vale? que va a ganar un dado de dos puntos de vida o sea par par dos puntos y par un punto vamos a tirar par dos puntos dos puntos de vida sumamos que ahora tiene 13 puntos de vida vale también sumamos vamos a ver no gana más suerte pero si gana un punto más de energía energía tenía dos pues ahora va a tener tres tres puntos de energía de acuerdo pues voy a hacer el mismo proceso con el bárbaro con el enano y con los demás primero par un punto par dos puntos par dos puntos pues dos puntos más y un punto de energía al bárbaro vamos al enano vale punto de un punto de energía y dos puntos de 23 pues van a ser 25 25 25 muy bien y por último la ladrona vale dos puntos de vida y uno de energía y uno de energía y vitalidad 15 muy bien pues ya hemos sumado la energía y la vitalidad de cada personaje vale bien ahora nos dice nos habla de los valores máximos de las estadísticas que no podemos tener una estadística por encima de 80 pero que podemos tener algunas ventajas que no sean condicionados que nos suban esto y aquí nos pone un ejemplo ¿no? el guerrero no puede aumentar la habilidad de combate más de 80 pero puedes coger un talento que le dé más 5 con hachas porque está condicionado a solamente hachas y no habilidad en combate en general vale pues ahí estamos y aquí tenemos las estad máximas que puede tener cada raza en en habilidades ¿de acuerdo? bueno vamos a incrementar estadísticas y habilidades empezando por por la mediana mismo que la tenemos aquí la mediana vamos a ver tenemos 15 puntos dice para decidir tienes 15 puntos de mejora para gastar la tabla inferior muestra cuántos puntos de mejora cuesta mejorar un punto una estadística o habilidad ninguna habilidad o estadística puede mejorarse más de 5 por nivel la habilidad la vitalidad solo puede mejorarse máximo 2 puntos por nivel cuando una habilidad estadística pase de 70 su coste se duplica cuida con esto los heroes pueden guardar puntos de mejora para futuras ocasiones si y recuerdo que guardé un punto de mejora y un punto de habilidad tenemos aquí un puntito de mejora con lo cual tenemos 16 puntos recordando que nos cuesta a partir de 70 nos cuestan se duplica no nos cuesta sino que se duplica directamente muy bien pues bueno vamos a ver la ladrona ladrona aquí tenemos fuerza 5 puntos bueno fuerza no lo vamos a subir yo pienso forzar cerraduras tenemos 78 yo creo que vamos muy bien esquivar si nos vamos a poner un puntito más en esquivar que no creo que vaya más ¿cuánto nos cuesta esquivar? esquivar con la ladrona nos cuesta un punto un punto un punto en esquivar correctísimo pues ya tenemos 15 pues subimos un puntito aquí le ponemos un puntito aquí en esquivar vamos a poner un más uno aquí un más uno aquí eh curar alquimia percepción percepción ya tenemos 71 supervivencia pues podríamos subir la destreza por ejemplo ¿cuánto nos cuesta subir la destreza? la destreza a la ladrona nos cuesta dos puntos pues sí podríamos subirla pero tampoco quizás la determinación no es más importante creo yo ¿no? bueno aquí es difícil decidir eh la esquiva vamos a subir la habilidad de combate y la habilidad de disparo distancia porque ya la percepción la tenemos bastante bien y la fuerza cerradura también la tenemos bastante bien así que la habilidad de combate nos cuesta la ladrona cinco puntos y la habilidad de distancia tres puntos podemos gastar como máximo eh eh puede mejorarse más allá de más cinco por nivel o sea que vamos a gastarnos de los quince puntos que tenemos en habilidad distancia ya que solemos tirar con la ballesta vamos a gastarnos vamos a gastarnos vamos a gastarnos cinco puntos cinco puntos que cinco puntos es mucho creo yo 66 vamos a gastarnos seis puntos seis puntos y le subimos dos puntos aquí uno y dos y tenemos habilidad de distancia 67 seis puntos y uno de aquí siete llevamos siete puntos eh siete puntos nos quedarían eh eh seis no perdón ocho eh perdón siete son dieciséis menos siete nueve puntos uff uff que me estoy liando yo solo aquí con la suma yo liando yo solo con la subida de nivel vamos a ver voy a pausar y voy a reflexionar sobre que subir muy bien he reflexionado me he dado cuenta de que el ladrón le cuesta dos puntos la habilidad de disparo con lo cual voy a gastar aquí dos y dos cuatro y uno cinco y los diez puntos que me quedan le voy a poner otro puntito de vida vale que nos cuestan diez puntos así que nos va a seguir sobrando un punto de mejora así que lo vamos a dejar donde por aquí un punto de mejora pues lo vamos a dejar ahí ahorrado voy a ajustar muy bien he llegado al enano y el enano también lo he decidido he decidido he decidido gastar dos puntos en fuerza para ponerlo en fuerza sesenta con lo cual el bono del año sube a dos fuerza al guerrero le cuesta dos puntos y he decidido gastar cuatro puntos en constitución que la constitución subirle cuatro puntos a la constitución que la constitución nos cuesta también al guerrero otros dos puntos de acuerdo pues entonces son y los tres puntos que me sobran los voy a gastar en subir la esquiva serían dos cuatro seis ocho diez doce y tres quince vale bien pues subimos sesenta la fuerza con lo cual teníamos un bono de más dos la constitución la subiríamos a cuarenta y cinco y la esquiva a cuarenta y nueve pues vamos a proceder muy bien hemos pasado al bárbaro y vamos a gastar los quince puntos en esquiva le voy a subir tres puntos la esquiva al bárbaro le cuesta esquivar tres puntos por punto o sea que son nueve puntos y la constitución se le voy a subir tres puntos de treinta y nueve a cuarenta y dos y se va a quedar dos puntos cada punto o sea seis y nueve son quince puntos pues ya está voy a proceder a ponerlo y paso al mago bueno con la maga pues vamos a repartir cinco puntos en sabiduría que están a dos puntos para el mago y el resto en curar así que vamos a ajustar ahora mismo bueno ya está colocado setenta de sabiduría que ahora tengo que multiplicar por uno con cinco para subir mana esto es clave subirlo todo lo que se puede más hasta ochenta y curar bueno pues le metí un par de puntos que son a dos puntos cada curar curar el mago dos puntos pues bueno pausa vendas y tal no va mal que tengamos curar así que nos ha sobrado un punto son diez y cuatro catorce que lo hemos apunto aquí que nos sobra un puntito vale muy bien pues ahora vamos a poner el mana nivel cuatro y ya vamos a proceder a las ventajas talento etc muy bien pues aquí nos dice el talento y ventaja cada vez que un héroe suba de nivel puede elegir un talento de la categoría que se muestra en la siguiente tabla y procede del mismo modo con las ventajas cada dos niveles de acuerdo muy bien pues estamos en nivel cuatro vale pues vamos a nivel cuatro el bárbaro empezamos con el bárbaro tiene que coger un talento mental pues vamos a buscar un talento mental y nos lo vamos a colocar y eh de ventajas tenemos una ventaja común de acuerdo pues un talento mental y una ventaja común vamos a elegir muy bien aquí tenemos los talentos mentales tenemos impávido que requiere que sea valeroso que no somos valerosos mente fría eh más un punto de cordura no está mal odio mmm no me convence nada más cinco eh habilidad de combate con los ataques contra cualquier tipo de enemigo bueno sagaz puedes repetirte fallo de sabiduría seguridad no hay enemigo ni tarea difícil más cinco en determinación no está mal no está mal está y valeroso pero creo que valeroso para en un futuro coger impávido sí vamos a cogerle valeroso y se lo vamos a apuntar eh saludable fuerte y golpe poderoso será aquí bueno valeroso más diez a miedo y horror que no está mal miedo y horror y además le vamos a poner un recordatorio aquí valeroso valeroso más diez miedo horror vale pues ya tenemos un talento mental y una ventaja común bueno he elegido al final valeroso que nos da más diez como como talento más diez miedo y horror y como que no nos va mal con el bárbaro y como ventaja que son las que nos cuesta uno de energía ignorar heridas que lo activamos durante una batalla y nos va a dar más dos de armadura natural para toda la batalla poca broma eso va a incrementar nuestras posibilidades de supervivencia ignorar heridas lo voy a poner aquí ignorar heridas de acuerdo pues listo el bárbaro vamos al siguiente a ver bueno según la tabla el siguiente que tenemos es el ladrón el ladrón vamos a ver el ladrón tiene a nivel cuatro un talento de sigilo y una ventaja común de acuerdo talento de sigilo y ventaja común bueno son muy buenas las ventajas comunes ignorar heridas esprintar también me gusta mucho sanguinario pues estoy entre esprintar y sexto sentido esprintar es que puedes mover seis casillas la primera acción y el segundo movimiento lo puedes hacer normal o sea puedes mover hasta ocho casillas en vez de seis bueno está bien pero me gusta más sexto sentido que añade más 20 al resultado de una tirada de esquiva más 20 una percepción cuando estés evitando una trampa activada o sea o sea esto es muy bueno creo yo para el ladrón así que le vamos a poner como ventaja sexto sentido sexto sentido más 20 a esquivar o percepción ya están de energía voy a hacerle un recordatorio en la parte delantera vale aquí están los talentos de sigilo estoy mirando algunos y creo que lo más lo que ayuda más a la supervivencia del grupo es cerrajero ninguna cerradura no cerrajero no genio de la mecánica tu héroe es un prodigio de la mecánica y su componente gana más 10 cuando desarmas trampas o sea desarmar trampas más 10 esto incrementa las posibilidades de no comernos trampas y eso es bueno pues voy a apuntar genio de la mecánica muy bien lo he apuntado aquí vale ese más 10 es para forzar cerraduras nada más así que es correcto pues ya está tenemos el sexto sentido que nos puede dar esquivar una esquivar el sexto sentido voy a mirarlo otra vez que era una ventaja común puedes añadir más 20 al resultado de una tirada de esquiva o más 20 a una tirada de percepción cuando estás evitando una trampa o más 20 a esquivar o más 20 a percepción cuando estás evitando una trampa activada bien correcto vale esto es bueno vamos a pasar al siguiente personaje que es el guerrero y tiene una ventaja de combate y un talento de combate aquí está claro lo que damos ventajas de combate pues voy a echar un vistazo las voy a leer y voy a ver cuál cojo tranquilamente bueno después de leerlo creo que lo que por el rol que yo tengo al enano muro de escudo le va a ir muy bien puede manejar escudo como un profesional puedes bloquear dos veces por turno si estás en defensiva puede ser usado cuando te atacan vale correcto al coste de un punto de energía pues vamos a ponerle muro de escudo lo voy a apuntar ya hemos ya hemos apuntado el muro de escudo gastando un punto de energía podemos hacer cuando nos ataquen hasta dos paradas por turno en vez de una bueno y talentos de combate pues vamos aquí la lista esto nos cuesta energía voy a estar en vista a ver cuál es el que más me gusta bueno he visto aquí que tengo maestro del bloqueo y pone no hay quien te toque si el ar está en posición defensiva puedes realizar dos bloqueos con un arma en un turno entonces esto puede hacer que cambie el la ventaja que cuesta energía porque me voy a coger maestro del bloqueo maestro del bloqueo dos paradas por turno con arma y esto no cuesta energía entonces lo más seguro es que cambie el muro escudo porque ya tengo el maestro bloqueo aunque claro en defensiva claro las dos paradas en defensiva sería con el escudo y las dos paradas por turno con arma voy a cambiar el maestro escudo vamos a mirar otra vez las ventajas si al final he cambiado el muro de escudo por golpe potente causa un dado de 6 daño adicional solo con armadas de melee y lo debemos declarar antes del ataque gastamos un punto de energía y decimos antes de pegar golpe potente y le hago un dado más de 6 de daño si impactas claro si no pues te comes el punto de energía y estas son las del enano bueno por último vamos a pasar a las ventajas y talentos del mago que voy a ver cuáles les corresponden muy bien el mago le corresponde una ventaja de liderazgo y un talento mental bueno pues vamos a ver las que tenemos aquí llamada a la acción no es mala la tenemos también con el con el enano en más 2 ante todo mucha calma más 2 a la moral de grupo bueno aliento más 10 a la siguiente tirada de miedo o terror esto me gusta puedo usar fuera de turno cuando sea una tirada de miedo o terror vale agrupar intentas motivar a un camarada un héroe que haya fallado una tirada de miedo o terror puedes repetir el momento de la tirada lo que no sé es si aliento es para todos los ánimos del héroe fortalece los corazones de sus camaradas en plural dándole más 10 para la siguiente tirada de miedo o terror puede usarse fuera de turno cuando sea una tirada de miedo o terror pues entonces aliento yo creo que sí gastando un punto de energía pues yo creo que estamos bien vale y ahora de talentos más 5 determinación más un punto de cordura que tampoco está mal la mente fría valeroso venga más 10 de miedo de terror sí por qué no valeroso y luego impávido que sería el futuro valeroso pues ya está listo ya está hecha la subida de niveles de de todo el grupo valeroso más 10 miedo terror muy bien ya que hemos subido de niveles a los personajes vamos a ver si hay algún tipo de misión aquí en en qualfer con lo cual vamos a tener que tirar en qualfer un dado de 6 vale y con 1 con 1 son 2 misiones con 2 con 2 4 una misión y aparte tendremos que tirar también tira un dado de 6 para ver qué misiones hay tira también un dado de 8 si sale 1 2 también habrá disponible una misión secundaria bueno pues hay que tirar un dado de 6 y un dado de 8 vamos a ver qué es lo que nos sale vale aquí tenemos vale el dado de 6 con un 2 4 hay una misión y en el dado de 8 había que sacar un 1 un 2 con lo cual sólo hay una misión disponible de acuerdo si hay una misión disponible dice usa las tablas de libre de misiones para generarlas de acuerdo pues ahora veremos qué misión disponible hay aquí en Qualfield aunque tenemos que ir a Silver City a cobrar la recompensa de la campaña de los no muertos pero ya vamos generando aquí una misión vamos a ir a la tabla de misiones y a ver qué misión hay por ahí suelta muy bien pues estas son las misiones aleatorias y hay que tirar un dado de 6 si hubieran tocado además misiones secundarias pues nos iríamos aquí a misiones secundarias pero estamos en misiones aleatorias vamos a tirar un dado de 6 el 6 en tira de nuevo y vamos a ver un 3 la saga de la fuente pues muy bien pues ahora vamos a ver qué misión es y dónde está que también es importante pues nos dice el templo de Meredi siempre ha proporcionado a los visitantes el agua sagrada que allí fluye se dice que tiene propiedades curativas que incluso se puede usar para mantener alejado a los no muertos sin embargo los últimos días el agua ha pasado de ser clara a un verde fangoso y su olor es bastante desagradable el sumo sacerdote de Meredi se ha acercado a los aventureros rogándole que investiguen el problema a su llegada el sacerdote abrió la puerta del sótano del templo y explicó que la fuente que se encuentra allí abajo es el origen del suministro del agua del templo sin embargo nadie ha pisado ahí abajo en muchos años entonces quien sabe lo que reside en las entrañas del templo te dice en la ubicación de misión que no es necesario viajar ¿vale? reglas especiales vale aquí está bueno pues ahora tenemos que decidir si hacer irnos a esta misión directamente o ir primero a Silver City y luego volver a Crawford yo quiero cerrar la campaña de Silver City así que esta misión la dejaré pendiente la sala de la fuente eh muy bien pero hay una una misión eh respecto al lugar te dice aquí que el lugar de la misión viene terminada por una tirada de dados y los diferentes números dibujados en el mapa los pueblos más pequeños tendrán misiones más cerca ya que apenas salen de su era de influencia ¿vale? pero claro si nos dice que no es necesario viajar pues no tenemos que hacer la tirada aquí te dice el ejemplo y te dice que cuentes el resultado es uno ¿vale? dice pues aquí está el sitio el grupo se encuentra en Irondel y ha decidido aceptar la misión recalando a los prisioneros esta campaña requiere que el lugar de la misión se decida aleatoriamente mirándolo en la tabla anterior podemos decir que debería tirar un dado 6 ¿correcto? y mirar el mapa el resultado es uno como es de color turquesa localizamos los números en el mapa y descubrimos que el lugar de misión está solamente a dos días de pie del pueblo ¿vale? pero bueno no es necesario movernos está en la misma Qualfeld ¿de acuerdo? bueno ahora ya vamos a comprar las raciones y a partir a Silver City que lo veremos en el próximo vídeo gracias y bueno espero que os esté siendo útil todo esto que estoy haciendo disculpad las ratas los fallos y nos vemos en el próximo vídeo